A través de la alianza, la Procuraduría dará asistencia para la promoción y prestación del servicio de mediación a las unidades de resolución alterna de conflictos. Permitirá que 12 municipios salvadoreños utilicen una poderosa herramienta para resolver conflictos entre hermanos, vecinos, empleados y empleadores. Con dicha ayuda se mejorarán las capacidades de las unidades para resolver problemas comunitarios a través del diálogo. Permitirán que jóvenes y adultos cuenten con personal más capacitado, con conocimiento y habilidades para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de problemas. Los municipios beneficiados con el convenio son Cojutepeque, Conchagua, La Unión, Hilo Vasco, Panchimalco, Quezaltepeque, San Vicente, Sollapango, Tecoluca, Usulután, Acajutla y Nejapa. El hecho de que todas estas entidades sean gubernamentales muestra el compromiso que tienen los servidores públicos para prevenir que problemas comunitarios escalen a hechos de violencia. Por su parte, el representante de los 12 municipios que participarán en el proyecto destacó la importancia de las unidades en la prevención de los delitos. Nosotros estamos contentos y satisfechos de que con la Procuraduría firmemos este convenio, ya que posiblemente esto nos venga a ayudar a fortalecer nuestras capacidades como municipalidad, a fortalecer nuestras capacidades en recursos humanos y a resolver más conflictos vecinales, más conflictos comunales que se dan en nuestros municipios. Esta alianza forma parte del proyecto de prevención del crimen y de violencia de USAID, que proporciona oportunidades educativas y económicas a jóvenes de comunidades con altos niveles de criminalidad. Para El Noticiero, José Álex Pineda.